Particularmente entre 17 a 22 son las ciudades más frecuentes. De Santa Rosa donde todos los cárceles. Particularmente de esta región. Y hay algunas personas que son recomendables. Las cuales tienen el financiamiento. Tenemos que bajar el huachicol, pero se ha intentado que están migrando. Siempre van, y que justamente ese es el punto. Por ejemplo, cuando se dio el tema de desabasto de gasolina, si ustedes recuerdan, por parte del gobierno federal no hubo detenciones. Entonces, nada más les cortaron la gasolina, pero no se les detuvo. Entonces, migraron evidentemente a otros delitos. Y eso es lo que, incluso del foro común. Pasamos del foro federal al foro común y a una responsabilidad estatal. Entonces, buscan a través de otros. Y cada vez que se les cierra una puerta buscan abrir otra. Por ejemplo, acuérdense, lo que les comentaba, robo de vehículo. Buscaron intensificar sus tareas en extorsión. Se cierra la puerta de la extorsión y van a estar buscando otras modalidades. Lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta completamente a toda actividad criminal, como se está haciendo. ¿Hay algún líder detectado dentro de esta organización? ¿O está fracturado? ¿Cómo lo verían las cabezas? Y que justamente es uno de los temas. Si ustedes recuerdan, después de que se daba la detención de José Antonio Llefes, hubo dos o tres liderazgos que intentaron asumirse y que también fueron detenidos. Entonces, esta es una labor constante. Ahí creo que la detención que hace Fiscalía anunciada ayer, de cinco integrantes más de esta célula, incluyendo quien presuntamente sería uno de los homicidas del hijo del alcalde, pues es muestra de que constantemente se les está debilitando. Nuestros detenciones, me atrevo a decir que cada semana, cada quincena, cada mes hay constante, pero lo que tenemos que trabajar también es que ya no tengan más reclutas o más participantes. Que acá nos preguntaban, y que me imagino que para allá iba, que si eran, digamos, reclutamiento forzoso. Sí. Desafortunadamente, no sería un... Y digo desafortunadamente, en otros casos sería desafortunado, pero creo que el mayor balance es a una tradición familiar de la cultura de la ilegalidad, porque es el entorno en el que han crecido, es el entorno que han conocido. Obviamente hay una... 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 Adversión a la autoridad, que es la que detuvo a su tío o a su papá, y que se ha trabajado, en el caso particular de la Comunidad de Santa Rosa, se ha trabajado mucho en el tema de cambiar paradigmas, incluso de evitarles estigmas, pero todavía hay mucho trabajo que hacer en todas estas comunidades rurales. Listo, muchas gracias. ¡Gracias!